Estamos contentos, es el proyecto del Cervante por los Caminos en el que estamos encuadrados y hace un año que estamos girando con este espectáculo que es un espectáculo gratuito con mucho humor para toda la familia y contentos de poder visitar los distritos principalmente y no tanto la ciudad de San Rafael porque bueno, un poco el proyecto cuenta con eso, con llevar el teatro a donde menos llega, así que está buenísimo. Es una especie de homenaje al circo criollo, es decir, tiene la estructura no solo física sino también en el carácter que tienen los personajes y en la forma en la que está contada la historia. Son cinco payasos que caen en tu pueblo, en tu ciudad y te cuentan la historia del Fausto Criollo o la descuentan porque bueno, el clown tiene esa particularidad de poder romper con el lineamiento de la historia todo lo que sea necesario en favor del humor.